Y llegó el nuevo sabor de la cumbia Y esta es otra exclusiva más El famoso Ralo en Manhattan, Nueva York Y la organización Padrinos y Madrinas de la Cumbia en México y USA Y la organización Padrinos y Madrinas de la Cumbia Y para los hermanos Solano en el Bronx Nueva York Venga Agusti Ángel, sonido rumberito Y su staff técnico, los sabrositos del sabor Y la organización Padrinos y Madrinas de la Cumbia en 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 la Y nos vamos con otro éxito más De Publicidades Fernández Y su menita Garipsi en Tlapa Guerrero Gózala, sonido Potorrique Records Y esta fue otra exclusiva más De la organización número uno Padrinos y madrinas de la historia En México y USA Gózala, Laldito Junior Hasta Tlapa Guerrero Gózala, Laldito Junior Gózala, Laldito Junior